Saludos a Despierta de Buenas Tv Un año ha pasado se ha esfumado con el viento y con él un pedacito Bueno, el disco lo hicimos el año pasado, lo computimos al principio del año pasado en una cabaña en Avándaro Entonces representa bien bien todo lo que venía haciendo, todo lo que nos dejó Bestia y todo lo que queríamos expresar en ese momento Las reflexiones con el temado, de repente tomar el idioma español completamente y hacer lo nuestro Cambiar la alineación de la banda, también que es lo que uno quiere cada vez que estás componiendo Y el sonido que estás buscando para, para, bueno, sí, el sonido de gusto es para ti, ¿no? Son como muchos detalles, también trabajar con distintos productores, ¿no? No se hagan de garantizar la idea de trabajar con otras personas que puedan llevar a otros ambientes, ¿no? Como en este caso de amigo, uno y más, también de los que somos amigos y buscamos mucho de trabajar juntos y de componer Pero quién sabe qué nos separa en el futuro, ¿no? Por el lugar que terminamos haciendo un disco, un disco, otro tipo de música Es un poquito de la dinámica y lo que nos gusta como banda Que no estamos cerrados a ningún tipo de experiencia sonora creativa Bueno, en la actualidad del internet es la herramienta básica, ¿no? Y nosotros en estos, en estos, en este cambio que hemos dado, o sea, hemos pasado de ser una banda que trabajaba completamente independiente A de repente trabajar en la oficina, a sacar dos discos con una discera rana como Emi Pero al final del día seguimos teniendo la misma mentalidad, ¿no? Y la mentalidad es, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti Y específicamente en la parte creativa, si tú no, si tú no sacas, ¿no? O sea, lo dices porque lo que quieres decir, nadie más lo va a hacer por ti Come here and sit down She said We will have some tea And stare at the feet It came here while you were asleep Oh, something has happened I know I bought my nails No sé si tal cual para el éxito de los hijos, pero nosotros como personas Si buscamos también, de repente, vernos en otra posición y salir un poco de lo que hacemos No porque Gelo, sino una rutina, sino algo que también es divertido estar con otras personas con las que no estás siempre Y compartir otras cosas con las que no estás siempre, ¿no? En el caso, por ejemplo, del juego que tienes hoy en el equipo, que es totalmente diferente a Gelo sin confusión Te deja otro sabor de boca, ¿no? diferente a lo que haces Y creo que también, a la vez, te sirve como personal y sirve también a la banda Porque llegas tú con ideas nuevas y refrescadas y quieres hacer cosas diferentes y no quedarnos siempre de lo mismo Se me secaron las lágrimas de mi mente griminda No podemos estar así, la venganza y orgullo nos pueden destruir Es realmente Hola, soy Joe de Hello Seekers, este es un saludo para Despierta de Buenas TV Saludos Me río de ti Me río de ti No has sacrificado nada, te dejaste vencer Perdiste el tiempo otra vez Lo voy a vivir Te lo juro, te lo juro, te lo juro, lo voy a conseguir Criminal pressures Lo voy a vivir Me río de ti Música 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 Música